Estimado amigo del canal Chile en la encrucijada, esta semana le hemos enviado su mensaje a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Francisco Chaguán y Javier Macaya. Como usted recordará, en nuestro mensaje les decíamos que somos una parte activa de los 8 millones de votantes que rechazaron el proyecto de nueva constitución y que no queremos que recomience la pesadilla con la colaboración de los partidos políticos que ellos dirigen. Además, les recordamos que en el periodo previo al plebiscito ellos se obtuvieron de conducir la campaña que obtuvo el triunfo aplastante y que por lo tanto no es justo que ahora vengan a dárselas de portavoces y representantes de una mayoría que no lo sigue. Más grave aún es que ellos ni siquiera pusieron como condiciones mínimas no negociables los motivos por los cuales el 62% de los chilenos votamos rechazo a un proyecto que intentó refundar al país, a saber, excluir el concepto de plurinacionalidad, garantizar el derecho de nacer de todos los chilenos, establecer el rol subsidiario del Estado garantizando el derecho de propiedad privada, la libre iniciativa y el rol prioritario de los padres a educar a sus hijos, excluir la ideología de género y la educación sexual integral impuesta por el Estado, dar libertad a la práctica de la religión de modo público y sin limitaciones que no sean aquellas consideradas por la ley ordinaria. Estos son los anhelos que están en la gran mayoría de los 8 millones de rechazantes y deben estar presentes en las bases previas a cualquier texto. Finalmente, usted y yo les manifestábamos la esperanza de que no fuesen ellos los que contribuyeran a recrear las condiciones que llevaron a iniciar este pésimo proceso constitucional. Sin embargo, nuestra campaña de presión continúa, así es que si usted todavía no ha firmado esta petición, puede acceder a ella mediante el link de abajo. Y si ya firmó, la puede reenviar a sus conocidos para que puedan firmarlo, copiando el link e injuntando su petición de adhesión. Usted nos puede ayudar a llegar a las 80.000 personas que firmen esta declaración. Así alcanzaremos al 1% de los 8 millones que rechazamos. Gracias por su activa participación y recuerde de reenviar el link que aparece aquí abajo.